Cerro Porteño Cerro Porteño es uno de los equipos más grandes del fútbol paraguayo indiscutiblemente. El 4 de diciembre del 2021, el ciclón de Barrio Obrero reafirmó esta grandeza tras consagrarse, una vez más, como campeón de la división de orden Paraguay, en una épica e infartante definición que le permitió festejar por 34ª vez ser el mejor de su país. En este video veremos el recorrido, partido a partido, que tuvo que atravesar Cerro hasta alzarse con la gloria. ¡Empecemos! Cerro Porteño Cerro Porteño iniciaba el campeonato un 16 de julio del 2021 de visitante frente esportivo luqueño en la ciudad de Luque, empatando 0 a 0. Ese empate sería uno de los 3 que conseguiría de forma consecutiva, ya que en la nueva olla, si bien un gol de Bocelio a los 28 le daba la ventaja, Libertad empataba con un cabezazo de Merlini a los 51, estableciendo la paridad. Frente al River de Asunción, tampoco nadie pudo sacarse alguna ventaja, y Cerro ya se encontraba séptimo a 4 puntos de los líderes. No obstante, en la fecha siguiente llegarían las buenas vibras. Antes de los 10 minutos, el ciclón liquidaba a Guaireña con dos goles de Federico Pachi Carrizo, justo en la fecha anterior al Clásico. Ese 14 de agosto, en el Manuel Ferreira, los azulgrana lograron imponerse en los últimos 25 minutos. Primero, tras la expulsión a Torres por un manotazo a Jiménez, fue Bocelli el que inclinó la balanza para los cerristas. Luego, 4 minutos después, una jugada de Aquino por la izquierda se convierte en el 2-0, y para condecorar, Ortiz se iba expulsado por último hombre tras una dura infracción a Morales. La cereza del postre la puso el propio Morales, sentenciando el 3-0 final. El posterior triunfo frente a Soldamérica, en el cual si bien al cuarto de hora Diego Valdés había puesto en ventaja a los de Villa Elisa, pero Rodríguez al 64 y Patiño al 74 le daban la vuelta al marcador, dejaba a Cerro Porteño como escolta de Guaraní, a dos puntos de distancia. Sin embargo, el 28 de agosto, en la jornada 7, Nacional pondría fin a esta racha de victorias. Es que en los primeros 15 minutos, un golazo de Villagra y otro tanto de Gaona Lugo, alejaban a Cerro del liderato, estando ahora 5 puntos abajo del primero. En Itauguá, un cabezazo de Mateus a los 58, le daba el triunfo al ciclón frente al 12, en lo que se era la antesala de un partido clave. El dicho, tenía sede en la nueva olla, y era frente al líder, Guaraní, con quien no pudo pasar del empate a cero, permaneciendo así a 5 puntos y finalizando la primera vuelta. En la segunda vuelta, las cosas parecían empeorar. Si bien Fernández le atajó un penal a Borja, Sportivo Luqueño se llevó el triunfo en Asunción, tras un gol de Borja a falta de 12 minutos para el cierre. A partir de ahí, el equipo de Arce despertaría para iniciar una tremenda seguidilla de victorias. Libertad recibía a Cerro en los defensores del Chaco, y Aquino en los 7 ya le daba la ventaja inicial al visitante. A la media hora, sin embargo, el local tuvo la chance del empate tras una mano de Carrascal, pero Ferreira mandaba la plata fuera. Ya sobre el minuto 83, Morales picaba la bocha por encima del arquero, y el visitante liquidaba el partido y recortaba su distancia con Guaraní a 3 puntos. En la fecha siguiente, la efectividad serrista apareció faltando 8 minutos. Un cabezazo de Patiño lo ponía al frente en el tanteador frente a River, que ya con el tiempo cumplido sufrió el segundo gol, que fue anotado por el siempre presente Morales. En Villarrica, apenas 40 segundos se habían pasado cuando otra vez Robert anotaba para abrir el partido, esta vez frente a Guaireña. Ya en la mitad de ese segundo tiempo, tras una mala salida del arquero Don en un córner, Alan Benítez liquidaba el partido, dándole a Cerro el envío anímico necesario para afrontar el Clásico. Ese 31 de octubre, en un Pablo Rojas a reventar, Cerro estiraba su rocha de victorias gracias a un golazo de Aquino, pateando de afuera, cuando se terminaba el primer tiempo. De esta manera, el equipo de Arce seguía luchando por el título. En la fecha siguiente, y también en la nueva olla, ya a los 5 minutos de partido, un gol de penal de Aquino ponía las cosas cuesta arriba para Sol de América. Luego de una jugada polémica donde el VAR decidió no cobrar penal a fuera del visitante, Bocelli, sobre el final del primer tiempo con el pecho, acercaba al local al triunfo. Faltando 15, Morales sentenciaba el partido, y como Guaraní había caído en su visita frente a Libertad antes del inicio de este juego, Cerro alcanzaba la cima de la tabla. En el Defensoras del Chaco, si bien Nacional se ponía al frente con un golazo de Clar, a los 16, Cerro sacó pecho de su condición de líder y remontó como un campeón. A los 18, Rivero le hacía penal a Aquino y el propio Claudio lo cambiaba por gol. A los 40, Villara la metía en contra tras un tiro de esquina. Segundos después de iniciar el complemento, Aquino sellaba su doblete tras no haber oposición en el arco. A los 69, Bocelli tenía el festín metiendo el cuarto. Y a los 89, Robert Morales sentenciaba el 5-1 final. En la fecha siguiente, Guaraní volvería a ceder puntos. A los 33, un tanto de José Bedún pone el 1-0 para la Guaireña en Villarrica. Y si bien a los 55 Cáceres se empataba el partido, Cerro, que jugaba en simultáneo, se adelantaba frente a 12 de octubre en la nueva olla con un gol de penán de Claudio Aquino. Por lo cual, ahora el equipo de Arce era el líder en soledad con dos puntos de ventaja sobre el aborigen, teniendo que enfrentarse ambos cara a cara en un partido decisivo para el campeonato. El 4 de diciembre del 2021, en el Rogelio Livieres de Asunción, se definiría el torneo clausura 2021. Al ser cerroporteño líder en soledad, ganando o empatando, le bastaba para coronarse campeón de la división de honor. Mientras que por el lado del cacique, únicamente le servía la victoria para quedarse con el título. A los 11 minutos, Benítez da un planchazo a Cáceres. Y si bien al principio fue amonestado, tras la revisión de la jugada en el bar, el juez cambió de color la tarjeta y lo expulsó. A los 35, una gran jugada de Josué termina en asistencia para Alfio Oviedo, que define y establece el 1-0 para Guaraní. Con este resultado, el local se estaba considerando campeón. Grande Cerro necesitaba un gol para cambiar la historia. En el segundo tiempo, tras un tiro a travesaño de Morales, en la contra, Guaraní fue letal. Y Marcelo González metía al 2-0, que parecía sentenciar el campeonato. Con el transcurrir de los minutos, el resultado parecía que no se iba a modificar, y que el cacique volvería a conseguir un título de primera división tras 5 años. Sin embargo, en los minutos de descuento, la historia increíblemente se dio vuelta. Tras una polémica originada en un tiro de esquina, el árbitro expulsó al arquero Gaspar Servio y al defensor Urbieta, ambos por doble amarilla. Es decir, Cerro estaba con 10 y Guaraní con 9. Y este último, al no tener arquero, dicho puesto tuvo que ser ocupado por un jugador de campo, Marcos Cáceres. Además de 6 minutos, pasaron a jugarse 11. Cerro intentaba e intentaba, hasta que faltando solo 2 minutos, Espino la desvió un remate de Robert Morales. Guaraní pasó de festejar el campeonato al nerviosismo, mientras que las ilusiones cerristas se renovaban. Los visitantes tenían 120 segundos para meter otro gol que cambiara la historia por completo de clausura. Los Azulgrana iban a por todas y en la última jugada, en el último segundo, un centro del propio Espínola conectó con la cabeza de Patiño para concretar el mayor milagro en la historia del fútbol paraguayo. Cuando parecía que la fiesta sería del aborigen, el ciclón de Barrio Obrero nunca se rindió y en una muestra enorme de orgullo, corazón y carácter, sacaba la situación adelante para coronarse nuevamente campeón. Y no había tiempo para más. Aún siendo escota de Guaraní durante casi todo el campeonato, Cerro Porteño nunca se rindió. Y en la batalla final, cuando todo parecía perdido, en 2 minutos para la historia, lograba revertir la situación. Y de esta manera tan histórica, épica e infartante, se quedaba con el campeonato de primera división de Paraguay, consiguiendo así su 34ta estrella en este ámbito. Una nueva demostración de las tantas y tantas que han existido, que nos muestra que en el fútbol nunca nada está dicho y que cualquier cosa puede ocurrir, independientemente de las circunstancias que tengas en tu favor o en tu contra. Muchas gracias por ver el video. Espero que hayas disfrutado del video. Si fue así, deja tu like, comenta y compartí. Te aconsejo también que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones para que estés al tanto del contenido. Seguime en Twitter y en Instagram. Hasta el próximo video. Chau. 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 Chau.